¡Boombox! El candidato no pudo llegar por problemas de salud, que ya se confirmaron que no era COVID-19, y Francia Márquez, su fórmula vicepresidencial, tuvo que llegar a calmar los ánimos en el evento. Bueno, yo no tengo nada que excusar. Hoy el enfoque es conseguir los votos con la gente, tocar el corazón a la gente, mover a la gente. Ya llevamos bastante tiempo dándole al cuento de Gaviria y que Petro se reúna con quien sea necesario reunirse. Por otro lado, el Consejo Nacional Electoral abrió una investigación formal tras la solicitud de la revocatoria de la inscripción de Luis Gilberto Murillo como fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo. Según la Red de Veedurías Ciudadanas, Murillo estaría inhabilitado por una condena en su contra. Habla el abogado Pablo Bustos de la Red de Veedurías. La inhabilidad presentada por el ciudadano Pablo Bustos Sánchez, presidente de la Red de Veedurías de Colombia, se cifra en la existencia de una condena contra el delito contra el patrimonio económico, a su vez como la inhabilidad derivada de la condena por sentencia judicial. Hablemos ahora del desempleo en Colombia, que se redujo luego de la generación de más de un millón y medio de puestos de trabajo en el último año y llegó al 12,9% en febrero del año 2022, una reducción de 2,6 puntos. De acuerdo con el DANE, el grueso de los nuevos empleos en el país estuvieron en las grandes ciudades, especialmente en sectores como el comercio, las actividades de entretenimiento y la industria. En contraste, el número de desempleados en las zonas rurales aumentó casi en un 30%. La única actividad que registró reducciones en su población ocupada tiene que ver con la administración pública. Habla al respecto Juan Daniel Oviedo, director del DANE. Ha liberado a esas mujeres dedicadas de forma forzosa al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado a empezar a buscar empleo en meses anteriores y a consolidar su situación de pasión en el mes de febrero. En otras noticias, el Banco de la República decidió aumentar las tasas de interés en 100 puntos básicos y llevarlas al 4%, su nivel más alto desde finales del año 2017. Sin embargo, dos de los directores de la Junta pidieron un aumento más agresivo de 150 puntos básicos. El banco reconoció que hay más incertidumbre hoy sobre la inflación de la que existía hace dos meses y mencionó que el equipo técnico elevó los pronósticos de aumento de precio. Habla el gerente del banco Leonardo Villar. La invasión de Rusia a Ucrania podría intensificar las presiones alcistas sobre los precios internacionales de algunos bienes e insumos agrícolas, la energía y el petróleo. En este contexto, las diferentes medidas de expectativas de inflación han continuado en aumento. En noticias de orden público, en medio de la polémica que hay por cuenta de una operación militar que se desarrolló en Puerto Leguizamo, en Putumayo, y en la que se logró la neutralización de 11 integrantes de las disidencias de las FARC y la captura de cuatro personas más, el presidente de la República, Iván Duque, defendió el operativo militar que se realizó en esta zona del país, en el que algunas organizaciones sociales e indígenas de la región señalan que los fallecidos fueron campesinos y no miembros de la Organización Criminal de las Disidencias de las FARC, por lo que han pedido aclaración de los bombardeos. Al respecto, escuchemos al presidente Iván Duque. Es que la evidencia que se ha entregado también muestra claramente que de los delincuentes que se encontraban allí, el armamento que tenían y algo que nos duele también a algunos de nuestros hombres gravemente heridos en ese intercambio de disparos. Por otro lado, el Consejo Nacional Electoral impugnó el fallo de tutela que dio 10 días para que certifique o no el proceso de revocatoria del alcalde de Medellín, Daniel Quintero. Esta apelación fue hecha ante el Tribunal Superior de Medellín, que fue concedida para que pase a una segunda instancia. El argumento de la tutela, que fue interpuesta por varios ciudadanos y el concejal Julio González Villa, promotor de la revocatoria, es por la demora en la certificación de las cuentas financieras del proceso de revocatoria a cargos del magistrado César Abreu, después de más de dos meses desde que fueron avaladas las firmas en la Registraduría Nacional. En otras noticias, la próxima semana se definiría si hay sanciones contra el director de la Dijín, el mayor general Fernando Murillo, quien asistió a la JEP después de haber sido citado a descargos por esta jurisdicción, ya que se consideró que no estaba garantizando la privacidad y confidencialidad en las audiencias del excomandante del clan del Golfo, Dairó Antonio Usuga, alias Otoniel, lo anterior ya que estas diligencias se están llevando a cabo en la sede de la Dijín, en Bogotá, donde se encuentra detenido desde su captura el pasado mes de octubre. En información internacional, el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, anunció en Caracas que el organismo que lidera abrirá una oficina en Venezuela, esto tras un acuerdo alcanzado con el presidente Nicolás Maduro, con quien se reunió en privado durante esta semana en la que viajó a Venezuela tras ser invitado por el gobierno. Y en deportes, tras una decisión de mutuo acuerdo, Juan Carlos Osorio se desvinculó de la América de Cali tras la llegada del Rizalaldense al banquillo de la Escuadra Caleña en junio del año 2021. La era de Osorio en el América llegó a su fin, como se anticipó en Blog Deportivo. La salida del DT era casi inminente, pues el club ya estaba preparando su indemnización y esperaba llegar a un acuerdo con él. Hasta acá esta actualización de noticias, no se les olvide seguir este podcast y darle clic a la campana para futuras actualizaciones.